Les presentamos las noticias del fin de semana Día cálido y noche fría en áreas de Guatemala El instituto compartió en sus redes sociales las zonas del país que se verán afectadas con condiciones nubladas para este sábado 26 de noviembre Según los reportes, la granja transversal del norte, el Caribe, el norte del antiplano central y Petén tendrán condiciones de nublados parciales Se esperan condiciones cálidas durante el día pero para el fin del día y la noche no se descarta posibles lluvias y un ambiente más frío Cacturan a hombre y le decomisan marihuana Dustin Alexis Mazariego Aguirre de 26 años fue capturado por policías antinarcóticos en la zona 4 de la capital ya que le decomisaron 21 bolsitas con marihuana la cual presuntamente se dedica a distribuir en la zona La PNC añadió que esta persona cuenta con dos antecedentes uno por promoción y estímulo a la drogadicción y la otra por promoción y fomento a la drogadicción PNC reporta la captura de presuntos pandilleros señalados de ataque armado La Policía Nacional Civil informó que cuatro supuestos mareros de la pandilla 18 fueron capturados señalados de supuestamente haber dado muerte a dos presuntos mareros de la mano salvatrucha Los detenidos portaban tres pistolas y un revólver robado armas de las que se investigan su origen y oportunamente se harán pruebas balísticas para comparar las ojivas con otras ubicadas en estas escenas de hechos delictivos Las capturas fueron en la zona 5 de Villanueva Seúl prueba una línea de autobuses sin conductor La capital de Corea del Sur, Seúl, puso en marcha su primera línea de autobuses sin conductor este viernes en el marco de un experimento para hacer que la gente se sienta más cómoda con este tipo de vehículos en circulación El nuevo Autocar no se parece a los autobuses normales Sus bordes redondeados y sus grandes ventanillas hacen que parezca más un juguete que un medio de transporte de alta tecnología Iba a recobrar su libertad y fue capturado nuevamente por extorsión En el interior del centro preventivo para varones ubicado en la zona 1 de Quetzaltenango Policía de la Comisaría 41 Notifica a Esaú Alfonso Gaitán Ávila de 30 años que es requerido por dos órdenes de aprehensión girada por dos juzgados de Guatemala por el delito de extorsión una con fecha 7 y la otra del 22 de noviembre del presente año esta persona fue capturada en Barberena Santa Rosa por Dipanda el pasado 13 de noviembre también por el mismo delito para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informo Orlando Ramírez para IsabalenseTV y Radio Feilo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina